Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes? Gracias y pase para cada uno de ustedes que nos escuchan por el mundo. Saludos para todos los que se puedan conectar con nosotros en esta transmisión. Un saludo para todos aquellos que hoy llegan a Visión Celestial. Esta transmisión es exclusivamente para los que están en Facebook. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, yo me encuentro en este lugar, solo que en este momento comenzó a llover. Bueno, aprovechando la ocasión, enviando como siempre un cordial saludo, un abrazo de luz para ustedes. Bueno, espero que ustedes se encuentren muy bien y bueno, a seguir adelante en este hermoso despertar. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía de Visión Celestial. Gracias a todos aquellos que comparten la transmisión. Gracias a todos aquellos que se han unido a la página de Visión Celestial. Gracias. De verdad, amados, que tenemos ya muchos años de estar compartiendo este mensaje. Pero la mayor parte de personas están en el sueño profundo. No logran comprender ni siquiera su texto bíblico. Pero por esta razón ahora estamos aquí compartiendo como siempre conocimiento con ustedes. Por supuesto, gracias. Yo creo que mi rostro se va a ver muy oscuro si me pongo enfrente de la cámara. Pero vamos a ver si podemos enfocar de otra manera para ver si podemos transmitir un momento para ustedes. Reporten ahí cómo se escucha la voz, porque... Bueno, aquí estoy yo, aquí me encuentro. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Visión Celestial. Yo creo que hay mucho ruido, ¿verdad? La lluvia porque estoy en esta galerita que... Bueno, esperando que pase la lluvia. Pero aquí estoy. Saludos para todos. Un abrazo de luz. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de Visión Celestial. Gracias, de verdad. Realmente, usted no escatime dar a conocer su corazón. Muchas personas piensan que al ofenderme a mí, al insultarme, al enviarme al infierno, se van a sentir mejor. Pues siéntase usted así como usted cree que usted se sienta bien. Bueno, pero en este hermoso despertar, yo quiero hacer un pequeño análisis con ustedes. Espero que se escuche un poco, ¿no? Por el ruido de la lluvia. Yo sé que ustedes aman a Dios, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes aman a Dios. Pero si en verdad ustedes aman a Dios, necesariamente tienen que entender que el que dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano que ha visto, el tal es un mentiroso. Ahora bien, vamos a analizar un momento con ustedes. Vamos a pensar. ¿Qué significa lo que ustedes acaban de leer? Primera de Juan 4.20. El que dice, yo amo a Dios, pero aborrece al que ha visto, el tal es un mentiroso. ¿Qué significa ese texto bíblico para ustedes? Porque ese es el problema. El maestro dijo, a ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos. Pero, ¿será que amar a Dios implica amar al enemigo? ¿Será que amar a Dios implica tener que bendecir al que me está maldiciendo? ¿Será que amar a Dios implica que yo debo hacer bien a aquellos que me hacen mal? Para mi entender, sí, amados, de verdad que la lluvia está fuerte en este lugar, pero para que ustedes ven donde me encuentro yo, aquí estoy yo en este lugar. Yo no sé si me escuchan, pero yo voy a tratar de levantar un poco la voz para que ustedes me puedan escuchar. Y gracias, gracias a todos los que se están uniendo. Por esa razón, el que dice, yo amo a Dios, pero aborrece al que ha visto, el tal es un mentiroso. Y muchas veces yo tengo que preguntar, ¿pero incluye al que me hace mal? Porque necesariamente yo tengo que entender. Bueno, aquí se mira, es pésima la imagen. Debemos de quedarnos por acá. Por esa razón, gracias, gracias a ustedes, los que piensan, los que razonan, los que de alguna manera han podido levantar su pensamiento. Porque el mensaje del Maestro fue claro. A ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos. Pero, ¿será necesario que para poder demostrar que amo a Dios, debo demostrar que amo al que me hace mal? ¿Debo amar al que me traiciona? ¿Debo amar al que me roba? ¿Debo amar a ellos? Por esa razón, yo vengo analizando todo lo que se respecta al tema del perdón de pecados. Porque yo visualizo en el Antiguo Testamento mentiras y mentiras y mentiras y todo el tiempo, puras mentiras. Imagínense que yo, en este momento, voy a hablar con seres pensantes, seres humanos. Y nos ponemos a pensar. ¿Usted traicionó a su pareja? Usted entonces va al sacerdote, hablando del Antiguo Testamento todavía. Usted traicionó a su pareja y entonces usted va al sacerdote. Y entonces el sacerdote le da el tremendo consejo. Dice Dios que usted tiene que traer un cordero para expiar tus pecados. Vamos a asesinar a este pobre animal para que te vas a quedar libre de tus pecados. Por esa razón, yo digo, ¿y en qué mente cabe eso? Que yo traicioné a mi pareja. Y que en la pobre mente de Dios cabe que matando a un inocente animal yo quedo limpio de mi pecado. Eso no es posible. Y ustedes han de saber y dicen ustedes, sí, no es posible. Porque entonces eso lo que hace es hacer que el hombre, entonces esta vez ya no va a traicionar a su pareja. Ya va a comenzar a robar. Ya va a hacer otro tipo de pecado. Porque al venir al sacerdote, bueno, lo que tienes que hacer es presentar tu diezmo. Y vamos a tomar de tu diezmo. Vamos a ofrecerle al Señor para expiar tus pecados. Entonces, ¿para qué era la muerte de ese inocente animal? Pues, en el Antiguo Testamento se dice que es para expiar pecados. Allá en Levítico hay un texto que dice, la vida de la carne o la vida del alma en la sangre está. Y viene el Dios del Antiguo Testamento y dice, yo se los he dado para hacer expiación por vuestras almas. Entonces, toda la gente se volvió asesino. Porque ya no le importaba matar a una persona. Porque al final, lo único que me piden es que lleve a un inocente animal. Lo pongo delante del sacerdote. El sacerdote lo mata y yo ya estoy libre de mi pecado. Pero cuando ustedes comienzan a leer Biblia, y llegamos en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecado. Entonces, si no quita pecado, entonces, ¿para qué es que se hizo tanto sacrificio si no quita pecado? Luego, en Hebreos capítulo 10, encontramos el versículo que dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudo quitar pecado. ¿Cómo así? Pero si Dios me dijo que era para quitar pecado. No, no era para quitar pecado. Jehová lo que te estaba haciendo era convirtiéndote en un asesino. Era lo que Jehová estaba haciendo. Porque si encuentras el texto bíblico que yo te estoy diciendo que está en Levítico, la vida del alma está en la sangre. Y yo se los he dado para hacer expiación por vuestras almas sobre el altar. La misma sangre hará expiación de la persona. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Jehová, lo dijo Dios, lo dijo el Señor, lo dijo Yahweh. Entonces, si lo dijo Dios, necesariamente debe ser verdad. Pero como es padre de mentira, y yo ya les he dicho que el Dios del Antiguo Testamento es el padre de la mentira, es un mentiroso. ¿Y cómo puedo comprobar que es un mentiroso? Entonces, cuando llego a Hebreos capítulo 10, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no quita pecado. Entonces, ¿para qué mataron tantos animales? Entonces, solo en la mente animal cabe que yo voy a pecar, que yo voy a hacer daño, voy a lastimar, voy a traicionar a mi pareja, voy a robar, voy a cometer cualquier tipo de pecado. Pero, media vez nadie me ve, entonces llega el año y yo me voy al templo, presento mi diezmo, y pues parte de mi diezmo es ofrecido a Jehová, pues se mata un animal y yo ya no tengo pecado. Por esa razón, yo les digo a ustedes, eso no es del Espíritu. Pero cuando llegamos a Hebreos, entonces dice que eso no quita pecado, entonces nos engañaron. Pero no solo nos engañaron ahí, resulta de que también en el templo nos dijeron que la sangre de Cristo nos limpia los pecados. Pero si usted es honesto, usted es decente, pero yo necesito hablar con gente honesta, con gente decente, con gente que no miente, con gente que no se engaña a sí mismo. ¿Qué significa eso? Resulta, amados, de que nos dicen a nosotros, mire, a Jesús lo mataron por tus pecados. Es muy fácil que la gente dice, amén, aleluya, gloria a Dios. No, lo que te están diciendo que eres un asesino. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, toda la gente, como no lee Biblia, no entiende Biblia, hay un juramento que hicieron los judíos antes de pedir a muerte a Jesús. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos entraron entonces en un conjuro de decir, bueno, si este hombre es inocente, pues entonces su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, porque ellos estaban seguros de que Jesús era un falso profeta. Al estar seguros ellos de que era un falso profeta, a ellos no les importó matarlo, porque su Dios del Antiguo Testamento dice que si se levanta un profeta que te lleva en pos de Dios ajeno que tus padres no conocieron, y los padres de quienes habla es Abraham, Isaac y Jacob, y ellos no conocieron a Cristo, conocieron ellos a Jehová. Pero si alguien te lleva a adorar a otro Dios que no sea Jehová, entonces el tal profeta debe morir, aunque haga señales que se cumplan. Pero si te lleva a adorar a otro Dios que no es el que conocieron tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, hay que asesinarlo, hay que matarlo. Como ellos estaban seguros de que Jesús era un falso profeta, entonces acordaron matarle. Pero entonces ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por qué a ellos no les cae la maldición? Pues porque ellos no creen en Jesús. Lo siguen teniendo por falso profeta. ¿Pero qué hicieron todas las religiones en el mundo? La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Pero hay un problema, es tu conciencia, tu conciencia, por eso hablo a tu conciencia, que practiques verdad. Si te vas a tu conciencia, si te vas a tu corazón, entonces encuentras que es mentira. ¿Por qué? Porque miren amados, yo en este momento estoy en un lugar religioso, aquí hacen muchos cultos religiosos. Y siempre me topo con una persona y le digo, ¿usted es santo o usted es pecador? Pecador. Pero cuando veo siervo del Señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Es un siervo de Dios, es un siervo de Dios. Significa que es un predicador, significa que es un profeta, significa que es un evangelista, significa que hace algo supuestamente para Dios, o es solista o es cantante. Pero al preguntarle, ¿usted es santo o usted es pecador? ¿Usted es pecador? ¿Usted ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador? Sí. ¿Y para qué lo mataron a Jesús? Para el perdón de nuestros pecados. Pero si tu boca te acaba de condenar al decir que eres un miserable pecador. Ahora la pregunta a ustedes amados, a todas las personas que me están escuchando. Dicen que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Escucharon eso? Significa entonces que si no eres santo, no verás nunca al Señor. Pero el problema es si yo te pregunto y me respondes con toda honestidad e integridad. ¿Eres santo o eres pecador? Señor, ¿sabes qué significa santo? Si no sabes lo que significa santo, yo te puedo ayudar con algo. Resulta que en los templos católicos hay santos. ¿Qué significa? Pues unos objetos con cuerpo de hombre o mujer que tienen ojos, que tienen oídos, que tienen hasta cabello, que tienen boca, que tienen cejas, que tienen todos los rasgos físicos de una mujer o de un hombre según sea. Y estos les llaman santos. Y yo también estoy de acuerdo que sean santos. ¿Saben por qué? Porque estos objetos tienen ojos, pero no pueden ver. Entonces, ¿cómo pueden desear una mujer? ¿Cómo pueden fijarse en una mujer? No pueden. Porque tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden escuchar. Entonces, significa que estos objetos son santos, porque pues prácticamente no cometen nada de lo que ustedes conocen como pecado. Pero el problema de todos los que me están escuchando es que estoy seguro que muchos su propia conciencia le dice, vos sos un pecador. Entonces, si te sientes pecador y ya fuiste al templo, ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, se supone que deberías de creer que no tienes pecado. Sin embargo, tu propia conciencia te dice que eres un miserable pecador. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de que quedes libre de tu pecado? Bueno, porque si ya sacrificaste a un hombre que hizo tanto bien a la humanidad, vino a dar vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo que los sordos escucharan, que los cojos caminaran, que los que ya estaban muertos resucitaran. Pero con todo eso lo asesinaron, le dieron muerte. Pero dijiste, es que él murió por mis pecados. Entonces, estás confesando que vos sos el asesino de Jesús. Pero en primera de Juan capítulo 3 encontramos un texto bíblico que dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién es Jesús para ti? Mucha gente dice, es mi Señor. Pero si nos vamos a Jesús y le preguntamos, maestro, ¿quién es Andrés para ti? ¿Quién es Rodrigo para ti? Seguramente el maestro va a decir, es mi hermano. ¿Es tu hermano? ¿Andrés es tu hermano? ¿Rodrigo es tu hermano? Yo no sé quiénes más están comentando. ¿Sí? ¿Quiénes más? ¿Everardo Castillo es tu hermano? Jesús dice, es mi hermano. ¿Es tu hermano? Pero, ¿por qué dices que es tu hermano? Porque Jesús dice que al entrar por el mundo no sintió vergüenza de llamarnos hermanos. Pero al mismo tiempo es tu Señor. Al mismo tiempo es tu Salvador. ¿Está bien? Entonces, si en este momento confesaste que eres un pecador, ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Porque cuando llegaste al templo de cuatro paredes, llegaste precisamente porque eras un miserable pecador, porque no te sentías digno de Dios. Llegaste al templo y dijiste, bueno, vas a recibir a Jesús porque perdona tus pecados. Pero, Señor Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón. Entra, Señor Jesús. Creo con todo mi corazón que viniste a este mundo, que te dieron muerte, pero que resucitaste al tercer día. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y toda la gente aplaudiendo, hemos ganado un alma para Dios. Pero resulta de que, ahora que yo te pregunto, ¿eres santo o pecador? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora que comprendes que ser santo es no cometer ningún pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigas sintiéndote un miserable pecador? Ahora te pregunto, ¿y con qué te vas a expiar? ¿Con qué te vas a expiar? Porque se supone que la sangre de Cristo ya fue derramada. Entonces, ahí es donde está la trampa de la religión. Por esa razón, yo les traigo al pensamiento, al paralítico, por ejemplo, de Marcos capítulo 2. Llevan al paralítico, al maestro, el maestro al ver la fe de ellos. Dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y cómo perdona pecados Dios? A través de matar un animal, a través de sacrificar a un hombre. Pero Jesús el Cristo no enseñó eso. Jesús el Cristo dijo que el poder del perdón de pecados estaba aquí, en el poder de tu palabra. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida eterna? Mucho. Mucho. Porque se supone que nosotros somos seres eternos. Somos seres de luz. ¿Qué es un ser de luz? Aquel que comprende su esencia, que comprende el espíritu que hay en él. Yo tengo la esencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Que no hay ofensa que yo no pueda perdonar. Yo debo perdonar. Aunque me insultes, aunque me maltrates, aunque hagas lo que hagas, me envías al infierno, aun así que me crucificaras, aun que hicieras todo lo que quisieras conmigo, yo te perdono. Eso es la esencia del Padre. La esencia del Padre es, en él no existe la culpa. En él no existe el pecado. Por esa razón el maestro dice en Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga. Pero toda la gente siempre dicen que el Padre un día te va a juzgar, que Cristo vuelve y vuelve como juez y va a juzgar. Yo les digo, amados, que ustedes no conocen Biblia. Disculpen, amados, porque estoy hablando texto bíblico. Como yo les vuelvo a repetir y les insisto a todos los que me escuchan. Miren, amados, yo conozco algo de los libros apócrifos. No conozco todo, pero conozco. Y me gustaría un día compartirlo con ustedes. Pero ¿por qué no lo hago? Porque ustedes fueron engañados con el texto bíblico. Entonces yo les quiero ayudar con su texto bíblico para que ustedes tengan seguridad. Por ejemplo, hablemos de eternidad. ¿Existe la eternidad? La gente existe la eternidad. Qué bueno. ¿Y dónde vas a estar en tu eternidad? ¿Ya sabes en dónde vas a estar en tu eternidad? Por esa razón es tan importante conocer el texto bíblico. Escuche lo que dice Lucas capítulo 6. Ahí dentro del capítulo 6, léalo todo. Pero yo estoy hablando del versículo 30 en adelante. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Eso qué significa? ¿Algo maravilloso? Si usted no vive juzgando, mire que es un adulto, mire que es un ladrón. Si usted no juzga, usted ya tiene la seguridad que usted no va a ser juzgado. No condenen y no serán condenados. Perdonen y seréis perdonados. ¿Cómo dijo? Que si yo perdono, pues simplemente yo obtengo mi perdón. ¿Qué tengo que hacer yo? Perdonar. Porque usted no es ningún inocente. Usted ha hecho mucho daño. Y mucha gente dice que aman a Dios. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Por esa razón van al templo. Por esa razón dicen que buscan a Dios. Porque aman a Dios. Dentro de todas mis conversaciones, yo le digo a las personas. Usted podría testificar que ama a Dios. Usted puede levantar su mano y decir que usted ama a Dios. La mayor parte de personas levantan su mano. Así como yo lo estoy haciendo. Yo levanto mi mano. ¿Saben por qué levanto mi mano? Porque yo amo a Dios. Ahora bien. Si nos ponemos uno a uno. Y comenzamos a analizar por qué decimos que amamos a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios? Entonces yo les pregunto a las personas. ¿Alguna vez usted ha visto a Dios? No. Entonces, ¿cómo es que usted lo ama? Porque dentro de todo lo que yo conozco, yo sé que usted ama a su novia. ¿Y por qué ama a su novia? Porque usted ya lo vio. Usted mira que es una mujer hermosa. Viene bien vestidita porque está en la casa de su papá. Está bien vestidita. Papá le compra zapato. Papá le compra todo lo que necesita para verse una princesa. Porque si estuviera ya contigo, pues simplemente ya sabemos que no le vas a comprarle nada. Yo sé que hay personas de buen corazón mejor que yo. Yo tengo un perverso corazón. Yo tengo un mal corazón. Pero yo sé que hay personas muy buenas que aman a su pareja. Le compran todo lo que necesita para siempre tenerla como ahora. Ya no una princesa, sino como una reina. Eso es bueno. Eso es bueno. Gracias por ustedes. Si ustedes aman a su pareja, aman a su mujer y la visten como estaba en casa de papá, dejen su comentario. Pongan ahí, yo amo a mi mujer. Qué bueno por ustedes que aman a su mujer. Y eso es lo que se necesita, que ustedes entiendan que deben amar. Eso es bueno. Pero ¿cómo voy a amar a Dios amados? ¿Cómo voy a amar a Dios si nunca lo he visto? Voy a ponerle el ejemplo para mujeres y para hombres. Primero para los hombres. Tengo una amiga que vive en África. Para el hombre que me está visualizando, yo le digo que mi amiga dice que te ama, pero que te ama con una locura total. Sí, mi amiga dice que te ama. Ahora yo te pregunto a ti, varón. ¿Amas a mi amiga con todo tu corazón? ¿Amas a mi amiga así como ella te ama? Hay personas que hace un momento que yo di mi mensaje, me dijeron que sí lo podían amar. Yo le digo, ¿en serio? ¿Usted puede amar a alguien que no conoce? Imagínese que esta mujer resultara de que es chaparra, enana, fea, dientuda. Al verla a usted, no, yo pensé que era una mujer bonita, yo pensé que era una mujer hermosa. Entonces, ahí donde yo necesito que ustedes se levanten, que ustedes despierten, que ustedes comprendan. Porque si ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo, entonces ustedes tienen grandes problemas. Ahora bien, para las mujeres, yo tengo un amigo en África, ¿sí? Y estoy hablando a ti, mujer, que me estás visualizando en este momento, a ti te estoy hablando. Mi amigo dice que está perdidamente enamorado de ti. Ahora yo te pregunto, ¿tú amas a mi amigo? ¿Tú amas a mi amigo que vive en África? Quizás las mujeres dijeron, pero si es el negro de WhatsApp. Claro que lo amo, Francisco. No te estoy hablando de que sea el negro de WhatsApp. Podría ser un enano, podría ser un chapín que vive en África. Porque yo solo te estoy diciendo que tengo un amigo en África, pero no te estoy diciendo que es africano. Tengo un amigo en África que podría ser un chino, que podría ser un chapín, que podría ser un hombre pequeño, enano. Y te imaginaste el negro de WhatsApp, entonces decís, el Francisco me engañó, Francisco me engañó. ¿Cómo que Francisco te engañó? Yo te estoy diciendo que mi amigo te ama, pero yo te pregunto a ti, mujer, ¿amas a mi amigo? Entonces vas a decir, no, Francisco, yo no puedo amar porque ni siquiera lo he visto, ni siquiera he visto su fotografía, ni siquiera sé quién es. ¿Cómo vas a pensar que lo voy a amar? Pues entonces lo mismo sucede con Dios. La mayor parte de personas dicen, yo amo a Dios. Y entonces cuando ya practicamos verdad y nos vamos al corazón, yo les pregunto, ¿y cómo es Dios? Porque dices que lo amas. Porque, miren, amados, yo no conozco mucho de amar, porque yo soy un ser desamorado. Pero alguna vez estimé a alguna mujer y digo, wow, yo amo a ella. Pero realmente creo que no era amor, creo que era una fantasía. Pero hay personas que aman, porque han visto a la persona, tienen las cualidades que los complementan, lo aman, lo abrazan, le dan besos, le compran de todo, son servicial, le hacen su desayuno, se lo llevan a la cama. Y amo a mi pareja. Y aplauso para ustedes, amados, de verdad. Permítame. Para este tipo de personas, gracias por amar a su pareja de esa manera. Gracias porque usted se levanta temprano, hace el desayuno, le lleva desayuno a su mujer a la cama, o viceversa. Qué bueno por ustedes. Eso es lo que necesita este mundo, personas como ustedes. Por esa razón yo pregunto, ¿usted ama a Dios? ¿Usted puede afirmarme a mí que usted ama a Dios? Pero si usted ni siquiera sabe quién es, ni siquiera sabe si es de color, de tez morena, clara, rojo, amarillo. ¿Cómo es él? ¿Cómo es que lo amas? Entonces es ahí donde entra el texto de primera de Juan 4.20. El que dice, o si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece al que ha visto, el tal es un mentiroso. Porque si no puede amar al que ha visto, pues ¿cómo podrá amar al que no ha visto? Si usted es incapaz de amar a la persona que usted ha visto, ¿cómo puede amar usted al que no ha visto? Es ahí donde está el engaño de la religión, porque la religión nunca te dicen, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Pero, ¿aman a Dios? Sí, yo amo a Dios. Pero, ¿quién es él? ¿Dónde está él? ¿Cómo lo conociste? Entonces, ¿cómo es que afirmas en un templo de cuatro paredes? Yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero, ¿de dónde salió que amas a Dios? ¿Cuál Dios? El Dios de tu imaginación. Pero yo encuentro en el texto bíblico que Dios no está como la religión ha enseñado. Si existe un Dios, un Padre, no existe como la religión enseña. El maestro, en Juan capítulo 14, en el versículo 8, 9, 10, 11, 12, miren, comienza a decirles a las personas que era necesario que las personas conocieran a nuestro Padre. De esa cuenta que Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Eso es lo que se necesita. Muéstranos el Padre y nos basta. Porque si yo llego a ver al Padre, pues, qué hermoso, qué felicidad. Ahora, escuchen la respuesta de Jesús. Felipe, ¿Tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos el Padre. Ese es un problema para toda la religión. Porque toda la religión piensa que hay un Dios fuera del hombre. Pero su propio texto bíblico les contradice. Porque Dios es omnipresente. ¿Eso qué significa? Que está aquí conmigo. Pero también está con Everardo Castillo. Y está con todos los amados que se están uniendo a la transmisión. Está con López Cecilia. O sea, si hablamos del Padre, Él está en todos, en todas las personas. Eso es lo que Jesús dijo. Porque si no está, entonces, si Dios está en el cielo, en el segundo cielo, en el tercer cielo, como a ustedes les han dicho, que hay un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo, y que el único que ha llegado al tercer cielo fue Pablo. Por esa razón, yo le digo a las personas, mire, ustedes los seres humanos o nosotros, los seres humanos, somos muy fáciles de que nos manipulen nuestra mente. Pues, porque nosotros no tenemos análisis, capacidad de poder interpretar el texto bíblico. Pero, en Juan capítulo 14, versículo 8, 9, 10, son versículos contundentes. Felipe, muéstranos el Padre y nos basta. Yo sé que todas las personas que me visualizan a través de visión celestial dicen, sí, es que si yo conozco al Padre, Francisco, voy por las femas contra el Padre, porque hablas mal de Jehová. Yo no hablo mal de Jehová. O sea, ustedes no me van a escuchar a mí decir algo que no esté en el texto bíblico. Todo lo que yo hablo está en el texto bíblico. Todo lo que yo hablo está en el texto bíblico. Pero, escuchen ustedes, miren, yo no tengo un libro en mi mano. ¿Ya se dieron cuenta? Pero, todo lo que les estoy diciendo, váyanse ustedes a su Biblia, Juan capítulo 14, en el versículo 8, 9, 10, les voy a comenzar a leer. Felipe, entonces, le dice al maestro, muéstranos el Padre y nos basta. La respuesta que el maestro le da a Felipe es un problema para usted, religioso. ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? Pues, yo creo que Jesús no entendió la pregunta de Felipe porque la pregunta de Felipe es muéstranos el Padre. ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? No, Jesús, te vuelvo a preguntar por tercera vez. Que nos muestres al Padre y la respuesta de Jesús es el mismo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, yo pregunto a las personas que me están escuchando. ¿Alguno de ustedes ha visto al Padre? Así como yo lo he visto. Yo sí lo he visto. Yo lo veo todos los días. Por esa razón, a Nicodemo se le dijo que para ver el reino de Dios. Pero, ¿ustedes alguna vez han visto el reino de Dios? Pues, la mayor parte de personas nunca lo han visto. O usted lo ha visto, ha visto el reino de Dios. Así como Nicodemo en Juan capítulo 3. Que tendría que volver a nacer para ver el reino de Dios. Pero, al nacer de nuevo, ¿yo puedo contemplar el reino de Dios? Sí. Porque, miren, amados, si usted dice que ama a Dios, no sólo debe amar a su prójimo, debe amar a sus enemigos. Pero, no sólo eso, usted debe amar la naturaleza, usted debe amar los ríos, usted debe amar los lagos, usted debe amar los animales, usted debe amar porque todo lo que tiene vida, por esa razón, el Padre es el todo. O sea, por esa razón no se puede dimensionar al Padre como un hombre, no se puede dimensionar al Padre como Jehová. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Entonces, no es el espíritu del Padre, o sea, no es la esencia, no es la verdad. Porque, cuando hablamos del Padre, hablamos de todo, 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 todo lo que tiene vida. Abraza a un árbol, tome el fruto de un árbol, wow, qué delicioso. Pero, ¿por qué ese fruto tiene sabor a mi paladar? Porque es la perfección del Padre. Y muchas personas ni siquiera valoran la naturaleza, ni siquiera valoran las cosas que les llegan. Por esa razón es importante que si usted viene y quiere contradecirme, entonces, demuéstrame con tus acciones que eres mejor persona que lo que el texto bíblico muestra. Porque a este Jesús el Cristo lo aborrecieron. A este Jesús el Cristo en Marcos capítulo 2 le dijeron que blasfemaba. En Juan capítulo 10 versículo 20 dijeron que estaba endemoniado. en Juan capítulo 10, 30 que él dijo yo y el Padre unos somos. Dice que los los religiosos tomaron piedra y la querían matar. Sí. Y entonces Jesús le dice tantas obras buenas que les he mostrado de mi Padre. Pero si ustedes antes de criticar mi mensaje quédense analizando su corazón. tantas obras buenas que les he mostrado de mi Padre. ¿Saben ustedes cuáles son las obras del Padre que Jesús manifestó? Que dio a conocer. Yo sí lo sé porque yo conozco tu texto bíblico. Yo no idolatro un libro. Yo no, 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 nada que ver. Por esa razón cuando yo te hablo yo te hablo de lo que hay en mi corazón. Porque yo no hablo de un libro muerto. Yo te hablo de un libro que tiene vida. Yo te hablo de cosas que son posibles. Te hablo de las acciones de ese hombre porque esas acciones yo también las puedo hacer. Y usted también los puede hacer. Por esa razón hablar de Jesús es hablar de ese hermoso hombre. Dio vista a los ciegos, hizo que los sordos escucharan, que los cojos caminaran, que los mancos palparan, que los muertos resucitaran, que los enfermos de los que estaban enfermos y que no tenían sanidad. Él los santo. Lo interesante es que, miren, amados, ¿cómo es posible que nosotros seamos tan perversos? ¿Cómo es posible que nosotros asesinamos al que nos hace tanto bien? y los seguimos asesinando porque cuando usted me dice que usted no está de acuerdo con lo que yo digo es porque usted aborrece las obras del Padre. Porque el Maestro, eso fue lo que dijo. Juan 10.30, yo y el Padre unos somos. Y dice que al tomar piedra porque le querían darle muerte, el Maestro le dice tantas obras buenas que les he mostrado de mi Padre. Pero, ¿cuáles son esas obras buenas que Él mostró del Padre? Dar vista a los ciegos, resucitar muertos, hacer que los paralíticos se levantaran, que los que estaban encorvados, sí, una mujer dice que estaba así, Lo enderezó y esa mujer se sanó. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros somos tan perversos que llamamos maravilla a todas las obras de Jehová? ¿Y cuáles fueron las obras de Jehová? Las obras de Jehová no fueron los milagros de Jesús. Las obras de perversa de Jehová que usted encuentra en el Éxodo de a partir del capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dice que convirtió el agua en sangre. ¿Ustedes creen que el agua convertido en sangre ustedes lo pueden tomar? No se puede tomar. Pero cuando Jesús tuvo la oportunidad de hacer algo con el agua, lo convirtió en vino para que la gente alegrara su corazón. Por eso digo, es que todo está tan fácil de entender. Jehová convierte el agua en sangre para que la gente no tuviera agua. Jesús convierte el agua en vino para que todos siguieran bailando. ¡Wow! Porque es mi boda, estoy con mi amada. Sí, la clara diferencia entre dos señores. Envió plaga de mosca, envió plaga de rana, sí, la muerte de los primogénitos, plaga de tinieblas. Pero encuentro a Jesús haciendo todo lo contrario. Este hermoso Jesús, este hermoso Jesús estaba ayudando a los hombres que han sido maldecidos por Jehová. Jehová que representa la oscuridad, las tinieblas, decía en Deuteronomio 28, 22, 27, 28, que son los más conocidos, ¿verdad? Jehová te herirá de tisis, Jehová te herirá de fiebre, Jehová te herirá con locura, con ceguera, turbación de espíritu, con inflamación, con ardor, con úlceras. Pero viene Jesús, entonces le da vista al ciego. Entonces digo, ¿pero cómo es que le da vista al ciego? Pero si era un maldito por su padre llamado Jehová. Por esa razón yo le digo a las personas, miren, una persona me llama y me dice, Francisco, ¿cuáles son los textos bíblicos que demuestran que Jehová es el diablo? Para decirle a la gente que no cree. La gente no va a creer, amado. La gente no va a creer porque aman la maldad, porque en su corazón no existe el amor. Pero cuando el amor del padre llega al corazón del hombre, yo no sé qué sienten ustedes cuando ven a un ciego. yo no sé qué sienten ustedes cuando ven a un hombre que no tiene bracitos, un hombre manco. Yo no sé qué sienten ustedes. Yo no sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar cómo soluciona su problema el manco, cómo va al baño, cómo se limpia, porque mendigar sí puede, carga una mochilita y la gente le pasa dejando alguna manera de ayuda para él. Pero la pregunta es, ¿ustedes se han puesto a pensar en ese manco? ¿Cómo come? ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se baña? ¿Se han puesto a pensar? Yo sé que no, porque a nadie le importa la vida de otro. A mí me interesa mi vida, me interesa mi yo y muchas veces no me pongo a pensar en la vida del manco, del cojo, del ciego. Más bien nosotros nos burlamos de ellos, hacemos bromas pesadas con ellos, otros comparten sus videos para que se hagan viral, pero no existe ese pensamiento de decir, si yo fuese manco, ¿qué sería de mi vida? Y en el concepto del Dios del Antiguo Testamento es que estos eran malditos, que estaban así porque eran malditos. La pregunta para ustedes, ¿ustedes qué piensan amados? Pero estos malditos, resulta que aparece un hombre, no un Dios, un hombre, un hombre llamado Jesús, que es igual que usted, igual que los seres humanos que usted puede ver, pero con un pensamiento elevado, con un pensamiento de ver al ciego y decir, debo ayudar a ese ciego, y qué mejor manera de ayudar que darle su vista, sí, pero es que es un maldito de Jehová, es un maldito de Dios, pero Jesús no tuvo temor a ese Dios que maldice, simplemente le destruyó su obra, simplemente le dio vista a ese ciego. Por esa razón yo le digo a las personas, miren amados, con todo mi corazón, yo les quiero decirles a ustedes, comiencen a ver a aquellos que son indignos como parte de ustedes, así entenderán a Cristo, entenderán a ese hermoso hombre que vino a darnos conocimiento, que vino a revelarnos quién es nuestro Padre, por esa razón Él dice, tantas obras buenas que les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por las obras buenas, sino porque tú siendo hombre te haces Dios, pero ustedes también son dioses y quizás ustedes hoy no lo entienden, y es que el Maestro les dice si en vuestra ley está escrito vosotros sois dioses, yo dije vosotros sois dioses, por esa razón al llegar este conocimiento en el corazón del hombre, encuentro ahí en Juan capítulo 14 versículo 10, continúa el Maestro diciendo, no crees que el Padre es en mí y yo en Él, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, escuchen, Él hace las obras, el Padre que mora en ti es el que dio vista al ciego, el Padre que mora en ti es el que hizo que el sordo escuchara, el Padre que mora en ti es el que hizo que el mudo hablara, el Padre que mora en ti resucitó a Lázaro, entonces ese Padre es imposible que sea el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento dice el alma que pecare esa morirá, pero Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y esta vez vida en abundancia porque yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz de este mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, no andará detrás de obras perversas, porque ha de confirmar su corazón, ha de convertirse en un verdadero hombre, en un verdadero, una verdadera mujer, digna o digno de ser admirado por otros hombres y decir wow, ese ser humano sí que es un humano, ese ser sí que es impresionante, es maravilloso, es extraordinario, yo por eso tengo mi corazón, yo veo personas maravillosas, veo personas extraordinarias, porque te veo a ti, porque sé que nuestro Padre nos da la oportunidad de ser lo que somos, por eso te admiro, por eso sé que estás ahí, porque sé que también amas la humanidad, amas el conocimiento y yo sé que estás comprometido para poder entender este mensaje y decir, es imposible decir yo amo a Dios, es imposible decir yo amo a Dios sin hacer un bien a nadie, comprometámonos amados a hacer un bien a alguien, comparta un plato de comida, un vaso de agua, vista al desnudo, todo eso es lo maravilloso delante de nuestro Padre, por esa razón gracias a cada uno de ustedes por compartir el mensaje de visión celestial, hoy tenemos, no tenemos transmisión en visión celestial YouTube, pero vamos a tener un video, en breve vamos a compartir un video para que también los amados puedan seguir fortaleciéndose sabiendo que son seres maravillosos y extraordinarios, saber que usted está aquí porque este mundo necesita personas como usted, no somos muchos, eso yo lo entiendo, pero somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra, porque el Padre está en nosotros, por esa razón el Maestro confiando en usted, dijo en Juan capítulo 14 versículo 12 de cierto de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará y si aún mayores hará por esa razón se debe gestar ese Cristo interno la esencia del hombre por esa razón Gálatas 4 19 en el segundo párrafo dice hasta que Cristo sea formado en ustedes para qué se tiene que formar Cristo en mí porque yo soy el que debe multiplicar el pan yo soy el que debe convertir el agua en vino yo soy el que debe ayudar al manco ayudar al cojo ayudar al ciego yo soy la luz del mundo comprometase con ese pensamiento de decir yo soy yo soy ese ser humano que necesita esta sociedad yo soy lo que necesita este mundo yo soy el cambio yo soy yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida yo soy porque ustedes tienen que saber que nosotros somos el cuerpo el cuerpo de Cristo somos el cuerpo significa que usted podría ser mano yo podría ser ojo o yo podría ser boca otro podría ser ojo otro de tal manera que cada uno de nosotros tendrá funciones específicas yo no sé cuál sea tu función quizás la de regalar comida a un necesitado otro dirá no yo voy a ir a visitar a los enfermos otro dirá yo voy a ir a la cárcel porque ese es conocer a Dios así es que gracias a ustedes yo me voy pero gracias gracias amados por haber estado con nosotros en todo este mensaje que yo compartí con ustedes seres maravillosos y extraordinarios un abrazo de luz para todos me voy pero gracias gracias por ser ustedes mis hermanos gracias por el apoyo gracias por ponerle manita arriba gracias por compartirlo gracias por tus insultos gracias por tus maldiciones porque yo sé quién soy a mí ni a nadie me puede maldecir porque yo soy más que eso yo soy ese ser que mucha gente ignora pero usted conózcase eso es lo importante que puedas encontrar a nuestro padre en ti no pasa nada tus palabras tus maldiciones no pasa nada gracias así es que a seguir adelante gracias a ustedes por haber estado en esta pequeña transmisión de visión celestial gracias hasta pronto amados gracias a ustedes por el apoyo gracias por todo gracias hasta pronto amados gracias 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 Gracias.